¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Tome su ticket, por favor. ¡Gracias! No tengo suficiente dinero para el tren de juguete. ¡Ten cuidado! ¡Discúlpame, por favor! ¡Hola! Estoy aquí para recoger mi mochila. ¿Su ticket, por favor? ¡Seguro! ¿Dónde está mi ticket? ¡Estaba aquí! Sin ticket no hay mochila. ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo demuestro que es mi mochila? ¡Ya sé! ¡Escuche! ¡Hay un auto de juguete sonando en mi mochila! ¡No escucho nada! ¡Cuando presiono el botón, suena! ¡Ahora me cree! Sí, aquí tienes. ¡Un momento! ¡Eso no prueba nada! El control remoto funciona para todos los juguetes. Así que eso no prueba que esta es tu mochila. ¡Mire! ¿Ve la fotografía que está en la mochila? ¡Soy yo! ¡No creo que seas tú! ¿Cómo? ¡El de la fotografía soy yo! ¡Ah! ¡Ya veo el problema! ¡Ahora somos iguales! ¡No! ¡Falta algo en la cabeza! ¡No, para nada! ¡No! 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 ¡Ya es suficiente! ¡Definitivamente no eres tú! ¡Soy yo! ¡Mire! ¡La cámara! ¡Me verá entregándole mi mochila! ¡Mire! ¡Soy yo! ¿Qué sucedió? ¡Lo siento! ¡La cámara pudo haber dejado de funcionar por un momento! ¡Mire! ¡Ese es Whiskers! ¡Está aquí conmigo! ¡Él lo probará! ¡Ese es Whiskers! ¡Ese es Whiskers! ¡Tu amigo Kiki te espera en el mostrador! ¡Ese es el mostrador! ¡Ese es el mostrador! ¡A él solo le importa la comida! ¡Ah! ¡Whiskers! ¡Te compré un pastel! ¡Ven al mostrador! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Whiskers! ¡Espera! ¿Tienes que decirle que yo guardé mi mochila aquí? ¡Más pastel! ¡No! ¡No más hasta que le digas! ¡Oh! ¡Whiskers! ¡Ah! ¡Solo un trozo más! ¡No! ¡Primero debes ayudarme! Yo vi a Kiki guardar algo aquí ¿Qué guardó aquí? Él guardó... ¡Ah! 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 ¡Whiskers! No sé qué fue lo que pasó ¡Ah! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ah! 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 ¿Postel? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Nos vemos de nuevo! ¡Oh! ¡Vine por mi paquete! ¡Aquí lo tienes! ¡Esto no es mío! ¡Pero el ticket! ¡Ah! ¿Por qué tengo dos tickets? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Nosotros chocamos hace un momento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Seguro fue cuando perdiste tu ticket! ¡Entonces seguro esta es tu mochila! ¡Disculpa! ¡Pero tenemos reglas! ¡Aquí tienes! ¡Mmm! ¡Mi mochila! ¡Inculta! ¡Ah! ¡Espera! ¡Quiero pedirte una disculpa! ¡Acepta este pequeño tren de juguete! ¡Cuídate! ¡Ah! ¿De verdad? ¡Oh! ¡Sí! ¡Hija! ¡Hoy nos pondrán una vacuna para las enfermedades! ¿Una vacuna? ¡Kiki, estás bien! ¿Qué sucede? ¡Kiki, date prisa! ¡No llegues tarde! ¡No quiero que me vacunen! ¡Tengo dolor de cabeza! ¿Dolor de cabeza? ¡Necesitas un doctor! ¡Llamaré a la ambulancia! ¡No! ¡Solo quiero ir a casa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Kiki, tienes dolor de cabeza! ¿Tienes fiebre? Tomaré tu temperatura primero. ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¡Descubrirá que no estoy enfermo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Oh! 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 Déjame tomar tu temperatura. ¡Mira! ¡Es de 39 grados! ¡No se dará cuenta que estoy fingiendo estar enfermo! Este es un termómetro oral. Colócalo en tu boca. ¡Abre! ¡Probemos de nuevo! ¡Estás bien! ¡No tienes fiebre! ¡Oh no! ¡Necesito encontrar otra manera! ¡Ya sé! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Me duele la garganta! Déjame revisar tu garganta. ¡Ahora no se dará cuenta que no estoy enfermo! ¡Aquí tienes! Bebe un poco de agua primero. ¿Agua? ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡No puedo soportarlo! ¡Necesito agua! ¡Tu garganta también está bien! ¡Sin inflamación! ¡Mi barriga duele! ¡Pero te ves bien! Espera. Voy por mi estetoscopio. ¡Ah! ¡Gaseosa! ¡Gaseosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por qué tu estómago está tan grande! ¡Déjame buscar al doctor! ¡Oh! ¡No sabrán que no estoy enfermo! ¿Por qué tu estómago es tan grande? Vamos a cirugía en 10 minutos ¿Cirugía? ¿Qué? Prepárate para la cirugía ¡Oh no! ¿Ahora qué haré? ¡Necesito salir de aquí! ¡Oh no! ¡Están afuera! ¡Una ventana! ¡Encontré la forma de salir de aquí! ¡Oh! 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 ¿Kiki? ¡Oh! ¿Kiki? ¿Qué estás haciendo? ¡MiuMiu! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Necesito cirugía! ¡Estaba fingiendo estar enfermo porque no quiero recibir una vacuna! ¿Qué? ¿Fingiendo? ¿Tú? ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Enhorabuena necesito mi vacuna ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hay algo brillante! ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¿Qué hay en la cueva? Es tan impresionante ¡Tengo que ir a traer a mi amo ¡Oh! ¡Hola señor Dow! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ah! ¡Nada! ¡Déjame en paz! Estoy ocupado ¡Oh! Bueno Déjenme ayudarle. No, no, solo vete. ¡Venga, cuidado! ¡Ay, ayúdame! ¡Ya voy! ¡Ay, ayúdame! ¡Están todos bien! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados en esta cueva! ¡Has arruinado todo! Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¡Guau! ¡Vengan acá! ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Qué sucede con ustedes, chicos? ¡Es cristal! ¡Señor Dao! ¡Puedo ayudarle! ¿Cómo? ¿No? ¿Pero qué sucedió? ¡No lo sé! ¡Miu-Miu! ¡Ten cuidado! ¿Qué es lo rojo ahí abajo? ¡Hace mucho calor! ¡Magma! ¡Eso es magma! ¡Estamos muertos! ¡Me convertiré en un perro caliente! ¡Ya sé! ¡Estaremos a salvo si podemos llegar al otro lado! ¡Saltemos! ¡Venga! ¡Brillante! ¡Déjame ir primero! ¡Estamos a salvo! ¡Gracias, señor Dao! ¡Estoy seguro también! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hice? ¿Qué hago ahora? Amo. Nunca me verás más. ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Levántame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hace demasiado calor! ¡Ya no puedo! ¡Quiero ir a casa! ¡Todos cálmense! ¡Vamos allá! ¡Puede haber otra salida! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esa es la única forma! ¡Hace tanto calor! ¡Estaba simplemente flotando! ¡Mio Mio Mio! ¡Ven aquí! ¡Vaya! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Oh! Oigan todos, creo que encontré una salida ¿Una salida? ¿Así de alto? ¿Vas a volar fuera de la cueva? ¿Volar? ¿Volar? ¡Volvamos fuera de la cueva! ¡Que te ayudaremos! ¿Cómo vas a volar? ¿Te convertirás en pájaro? ¡Estamos volando! ¡Llévame contigo! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡No te estamos cañando! Tal vez somos demasiado pesados ¡Todos cuidados! ¡Muy pesados! ¿Qué hacemos? ¡Muy pesados! ¿Qué hacemos? ¡Señor Tauro! ¡A mi cristal! ¡No! ¡No puedo renunciar al cristal! ¡Demasiado caliente! ¡Caliente! ¡No! 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 ¡Lo logramos! ¡Mi cristal! ¿Dónde está mi cristal? Me parece familiar ¿Dónde lo he visto antes? ¡Ajá! ¡Se parece a mí! ¡Qué olor es ese! ¡Huele muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está allí? ¡No! ¡Tenemos que esperar a Kiki! ¡Guau! ¡Mucha comida deliciosa! ¡Hace mucho que no como nada! Parece que Kiki todavía está durmiendo. ¿Dormido? ¿Es el chico que acabo de ver? ¡Ajá! ¡Debería fingir ser él! ¡Aquí estoy! ¡Finalmente has llegado! ¡Estoy hambriento! ¡Está ardiendo! ¡Demasiado caliente! ¡Cuidado con el fuego! ¡Impresionante! ¡Más escribe! ¡Te mostraré algo de mi magia! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Cierren los ojos y giren! ¡Estás listo! ¡Casi! ¡Voy a abrir mis ojos ahora! ¡Tengo hambre! ¡Tienen algo de comer! ¡Piki! 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 ¿Dónde está mi manzana? ¡Debe ser un pez grande! ¿Por qué hay una manzana? ¡Guau! ¡Hay muchos peces! ¡Tú tienes la manzana! ¡Yo me llevo el pescado! ¡Mi pescado! ¡Kiki! ¡Quédate ahí! ¡Chicos! ¡Esperen! ¿Por qué me ignoran? ¡Te comiste toda la comida! ¡Tú solo! ¡Ya no somos amigos! ¡Tienes razón! ¿Qué? ¿Qué me lo comí todo? ¡Yo no lo hice! ¡Detente! ¡No corras! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Kiki! ¿Cómo pueden haberlos Kikis? ¡Regrésame mi pescado! ¡No! ¡Ahora se lo eres Kiki! ¡Qué hora de irme! ¡Tú te comiste nuestra comida! ¡Detente! ¡Cuidado! ¡Hasta pronto! ¡Tengo una idea! ¡Lo alcanzaré! ¡No tienes a dónde ir! ¡Ve Kiki! ¡El cáncero! ¡Dá deprisa! ¡Kiki, ten cuidado! ¡No! ¡Kiki! ¡Alguien ayuda! ¡Miu Miu! ¡Estoy tan cansado! ¡No! ¡Kiki! ¡Voy a ayudarte! ¡Kiki! ¡No! ¡Nos ayudaré! ¡No! ¡No! ¡Kiki! ¡Alguien ayuda! ¿Estás bien? ¡Yo estoy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Y tú eres! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Eres un impostor! ¡Kiki podrá ser un alborotador, pero no roba peces! Lo siento. Mi nombre es Bai. Estaba muy hambriento. Vivo en el Polo Norte. No hay nada para comer debido a la contaminación. Lo siento. No debí haberlo hecho. ¡Está bien! ¡Gracias por salvarme! ¡Sí! ¡Fuiste increíble! ¡Sí! ¡Fue asombroso! ¡Chicos! ¡Llévate esta comida contigo para que no tengas hambre! ¡Gracias, Kiki! ¡Gracias a todos! ¡Adiós! ¡Adiós, Mai! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Espera! ¡Toma estos dos cangrejos que cogí hoy! ¡Rubolf! ¿Qué? ¡Kiki! ¡Kiki! ¿Has visto a Nana? ¿Nana? ¿Quién es Nana? ¡Mi hermana! ¡Ella vive con nuestra abuela! ¡Y hoy vino! ¿Qué? ¡Alguien la vio junto a alguien malo! ¿Junto a alguien malo? ¡Oh! ¡Qué persona tan mala! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a buscarla! ¡Gracias! ¡Dividámonos para buscarla! ¡Nana! ¡Nana! ¡Es Nana! ¿Nana? ¡Señora! ¡No! ¡La mala persona! ¡Wow! ¡Paleta! ¡No! ¡Debería llamar a Rudolph y decirle! ¡Rudolf! ¡Ví a Nana en la tienda junto a la mala persona! ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Iré con papá! ¡Haré una llamada telefónica! ¡Muy bien! ¡Esto es perfecto! ¡Me llevaré a Nana en secreto! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Un delicioso algodón de azúcar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En la tienda! ¡Soy muy inteligente! ¡Oh, no! ¡Se trabó! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señora! ¡Señora! ¡Mira este algodón de azúcar que encontré! ¡Nana! ¡No debes comer algodón de azúcar! ¡Estás sucio! ¡Te podrías enfermar! ¡Muy bien! ¡No lo haré! ¡Mmm! ¡Qué chica tan buena! ¡Oh, no! ¡Rudolf y el señor Funo han llegado todavía! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Puedo salvar a Nana si la mala persona cae en una trampa! ¡Señora! ¡Miren! ¡Es realmente increíble! ¡No! ¡No! ¡Ten cuidado mientras caminas! ¿Por qué hay un agujero aquí? ¿Quién hizo esto? ¡Gracias! ¿Estás bien, Hank? ¡Estoy bien! ¡Adiós! ¡Oh, ya se van! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tal si vuelo como un ave? ¿Volar? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Soy un valiente piloto! ¡Nana, vamos! ¿Qué haces? ¡Mi papá me dijo que no hablara con extraños! ¡Pero soy amigo de Rudolf! ¡Mira! ¡Sí eres amigo! ¡Te llevaré con tu papá! ¡Ah, pero! ¡Nana, no vayas con extraños! ¡Rudolf! ¡Encontré a Nana! ¡Nos vemos en la tienda! ¡Estupendo! ¡Gracias, Kiki! ¡Detente ahí! ¡No te muevas! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Señora! ¡Mire! ¡No sabía que intentaba secuestrar a una pequeña niña! ¡Yo no! ¡Tú sí! ¡Nana, corre! ¡Nana! ¡Papá! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Querida Nana! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Señor Fu! ¡Ella es la mala persona! ¿Una mala persona? ¡No es una mala persona! ¡Es un oficial de policía! ¡Soy oficial de policía! ¡Nana se perdió y yo la llevaba a casa! ¡Oh, lo siento! ¡Yo! ¡Yo pensé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por ayudarme a hallar a su papá! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!